hola chicos bueno hoy vamos a aprender una manualidad nueva que va a ser un soporte y altavoz para el teléfono móvil ya sea el vuestro o el de los papás y lo queréis regalar o de quien sea vamos a utilizar en primer lugar lo más importante un rollo de papel higiénico pinceles los que tengáis por casa pinturas también las que tengáis por casa yo por ejemplo voy a usar una azul y una amarilla si podéis usar dos colores mejor porque ahora os voy a explicar un truco muy chulo luego tijeras yo voy a usar estas pequeñitas que tienen la punta muy pequeñita para hacer el agujerito mejor y por último sin setas ya sean o de estas planetas de toda la vida o también vamos a usar de las que tienen el puñito digamos más grande vale bueno lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestro teléfono móvil y vamos a medir que de largo ocupa vale chicos ya he medido mi móvil no sé si se ve y ahora voy a cortar por ahí es importante que pidas ayuda a los papis o a quien haya mayor por casa para utilizar las tijeras por favor vale tener muchísimo cuidado porque os podéis cortar ya podéis hacer daño ya hemos hecho la ranura para mentir el teléfono y ahora viene el paso más creativo y es que vamos a pintar con pinceles el tubo que va a ser el soporte para eso yo lo primero que voy a hacer va a ser cubrir mi escritorio con un papel que no quiero para no manchar y entonces yo como os he dicho voy a utilizar dos colores el azul y el amarillo entonces os he dicho al principio que utilizará dos colores porque la idea es hacer un degradado si sabéis con el azul y con el amarillo se hace el color verde entonces la idea es que cojamos una brocha por uno de los bordes vamos a pintar de amarillo por otro azul y luego vamos a difuminar y se van a mezclar y va a quedar un degradado con la unión de los colores en verde vale así que vamos a ello bueno chicos el rollito ya se ha secado he estado un rato esperando ha quedado así muy guay y ahora lo que podemos hacer es con este tiempo de pegamento con purpurina decorarlo vale vamos a hacerle algunas decoraciones las que queráis o también le puede esa purpurina o pintar con permanente negro por encima de hacer algún dibujo ya al gusto y vamos a pintarlo y lo vamos a dejar secar otro poquito para que se seque bien en la decoración vale vale chicos pues ya se ha secado mi rollito yo le he puesto purpurina así difuminada y ha quedado muy guay ahora lo que voy a hacer va a ser poner como una especie de patitas para que se sujete sobre la mesa para que no se vuelque porque al ser cilindro puede rodar entonces vamos a utilizar las chichelas que hemos dicho al principio y con ayuda de los papis para no llevarnos ningún pinchacillo las vamos a colocar así dos y dos debajo de la ranura donde se mete el teléfono vale entonces mira con cuidado 1 muy bien estupendo chicos y veis ya tenemos las cuatro entonces esto va a hacer que se quede sujetito sobre la mesa y bueno chicos ya tenemos nuestro altavoz y soporte muy muy fácil de hacer y queda súper curioso podéis pintar también por dentro si queréis el rollito para que quede más mono y ya sabéis que la imaginación con todas libertad hacer lo que queráis porque es un altavoz porque al meterlo por aquí se va a amplificar el sonido que emite el móvil y ya veréis como a ver no es como un altavoz eléctrico pero hace su función vale pues nada chicos si lo hacéis espero que quede muy chulo y hasta la próxima manualidad vamos a ver